No, pues agradecerles el espacio que nos brindan para dar la información que en la licenciatura estamos llevando a cabo. Ahorita ustedes son testigos que acabamos de llevar a un evento de la Feria de la Salud, donde se llevan a cabo actividades con instituciones públicas de salud que tienen que ver con toda la promoción, la actividad física y el ejercicio en nuestros alumnos. Pero también aprovechar que estos requerimientos del tercer piso y algunos otros espacios que nos faltan también vienen a petición y a solicitud de los organismos acreditadores, del cual hemos sido ya beneficiados por el proceso de acreditación, que apenas estos meses pasados recibimos ya el dictamen oficial y que justamente nos hacen la sugerencia. Las instalaciones son suficientes, al menos en el campus que tenemos, pero nos faltan más espacios porque tenemos tres materias importantes que sí nos tienen en foquito, digamos no rojo, sino son prácticas donde van al estadio, Carlos Vega Villalba, van a atletismo, van al Incufides, también a prácticas de natación y van a handball hasta el polideportivo. Entonces una recomendación que nos hacen es lo menos que se puedan trasladar los alumnos del centro de su estudio hacia la periferia, hacia el exterior, por la cuestión del riesgo y lo que implica. Entonces a futuro ya lo revisamos con el rector, claro que va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo la gestión de estos espacios como es una alberca olímpica y si no pues semioolímpica en su defecto para que nuestros alumnos ya no tengan la necesidad de ir hasta el Incufides. Que bueno, también aprovecho el espacio para agradecer al maestro Javier Núñez que nos ha brindado todas las facilidades para esta materia. Y se pretende también a futuro tener un espacio, un domo de una cancha de sus múltiples al exterior. Porque si bien es cierto que tenemos el gimnasio deportivo, la duela, pero ahí pues nos saturamos entre los entrenamientos, las demás escuelas, la licenciatura y todo lo que implica. Y también hemos platicado la posibilidad de una pista de atletismo, pero insisto, son proyectos enormes, son proyectos de mucha infraestructura, de mucho recurso y que también es cuestión de validar las instalaciones en las que está el campus. Pero el rector ya tiene conocimiento de ello, se le hizo la petición al gobernador ahora que vino a hacer la entrega del edificio y esperemos, esperemos que esos proyectos, insisto, son de mucho costo, de mucha gestión, a futuro, a futuro tengamos esas condiciones. Y continuar nosotros con la, con esta etiqueta que nos han asignado de acreditados, por parte de CIES, en una licenciatura que transita a la calidad, a unos indicadores que nos permitan trabajar de manera mucho mejor de lo que hemos venido trabajando en estos seis años, que yo insisto, a poco tiempo hemos logrado ya un proceso de acreditación en seis años y esa es la idea. Para allá vamos. Gracias.